Hola, bienvenidos a Balizas de Luz Angelical. Mi nombre es Trudy Healy y esta es la lectura de las cartas de los ángeles hechas por Doreen Virtue para la semana de 8 de agosto de 2016. En esta semana he pasado gran parte de mi tiempo con esta piedra que se llama Honey Calcite en inglés, pero en español no sé cómo se llamará. Básicamente lo que hace es de que nos endulza las palabras y también nos endulza los pensamientos para que sean, no sé, con más cariño. Entonces he pasado bastante tiempo con esta piedrecita y luego con mi amatista que le digo Ami. En francés Ami significa amigo, entonces yo siento que ella es una de mis mejores amigas. Es un cristal para el tercer ojo, el Anya Chakra y les recomiendo que dejen de usar su pasta de dientes que tiene fluorido, fluoride, porque eso la calcifica. Entonces nos están recomendando que utilicemos quizá este sodio de bicarbonato con, qué sé yo, aceites de menta, porque no es necesario tener fluoride, no sé cómo se dice en español, fluorido, fluorite, en la pasta de dientes. Y consumirla en el agua también es pésimo, entonces les recomiendo que pasen tiempo con un amatista, si lo tienen, un amatista. Ahí me perdonan, seguramente alguien de mi familia me vaya a educar. Entonces, a ver, la primer carta que tenemos para la semana es el paje de aire. Y entonces como que hay un bloque hacia lo que deseamos llegar y no lo podemos, o sea no es que no lo podemos obtener, hay que volver a revisar la situación y poder acomodar las cosas para poder lograrlo. Pero en el entonces, al recibir el mensaje va a ser alguien como que bastante crudo y sin pensar en la manera que se expresan y que dicen la verdad y que nos hiere. Y entonces, de repente nosotros somos esa persona, pero al recibir ese mensaje tan brutal, hay que poder discernir y no atacar al mensajero, pero poder llegar a la verdad y poder apreciar el mensaje. Es difícil, pero es lo que tenemos que hacer. Luego nos sale el 9 de tierra y entonces ella nos está diciendo en el 9 de tierra de que hay que apreciar las cosas pequeñas en la vida. Yo por ejemplo, se me paró hoy día un... no una mariposa, pero una de aquellas que son rojitas y se me puso una nariz y yo las quise saludar, pero a duras penas no lo lograba ver. Son rojitas y tienen los puntitos negros y vuelan. Y casi nunca una de esas se me ha puesto, yo creo que en todita mi vida, quizá cuatro veces en todita mi vida. Y hoy día ha sido uno de esos días. Aprecié el momento, algo insignificativo, pero sin embargo yo lo aprecié. Y también tenemos que apreciar el tiempo que pasamos y que gozamos solos porque en ese tiempo estamos apreciando nuestra persona y logrando ese crecimiento espiritual y crecimiento personal. Entonces, luego nos salieron varias cartas de agua. Las cartas de agua tienen que ver con nuestros deseos internos, profundos. Y entonces por eso es profundo como la profundidad del agua del océano. Y entonces la primera carta que nos sale de agua es el 9 de agua. Y acá nos dice que se nos cumple un deseo, un gran deseo que llevamos bastante tiempo intentando manifestarlo y que ahora se da el momento. Y que estamos gozando de la plena vida, absolutamente todo. Acá aparecen las copas, no solamente llenas de agua, pero llenas de joyas y de tesoros. Así que así la estamos sintiendo a la vida. Hay que gozar. Es ahora. Luego tenemos la reina de agua y yo sinceramente me siento como ella. Porque ella tiene una intuición sumamente acertada. Pero diciendo, hablando de eso, porque ella es como una madre, ella es bien maternal, ella no le gusta juzgar a la gente. Ella prefiere que alguien sea completamente sincero y que le digan la verdad de un solo a que le tengan miedo y que le teman. Porque ella no juzga y no tienen por qué temerle. Ella es alguien sumamente libre y prefiere que la gente sea libre con ella así como ella lo es con todos los demás. Yo me identifico tremendamente con ella. Pero además de eso, nos dice que tenemos que cuidar de nosotros mismos para poder cuidar de los demás. Entonces, atención a la salud. Luego nos dice, tenemos el aceite de agua. Y acá como que nos estamos enamorando. Quizá hay una persona nueva que entra dentro de nuestra vida. Y no tiene que ser un amor. O sea, puede ser un amor platónico. Quizá algunos de ustedes se identifican conmigo. A lo igual yo con ustedes. Y nos sentimos que somos, no sé, que tenemos algún tipo de conexión bastante profunda que nos da más habilidad psíquica. Que nos ayuda a elevarnos a ciertas vibras que no las habíamos podido obtener previamente. No tiene que ser un amor en el sentido tradicional. Puede ser un amor platónico, un amor de amistad, un amor solamente porque hay algo familiar en esa persona. Entonces, les digo eso. Porque va a entrar un amor nuevo dentro de cada una de nuestras vidas. Y como que hay mudada de casa, ciertas personas se van a estar mudando de casa. O si no, como que van a estar decorando o moviendo las cosas dentro de casa. Y buscando la manera que tenga un feng shui mejor. Y entonces me provoca risa porque hablando de eso, sale Arcángel Jofiel. Que no nos había aparecido por bastante tiempo y ella me encanta. Porque ella es amante de las cosas lindas. Y si nos toca decorar o mudarnos de casa, ella nos ayuda. Si nos toca disfrazarnos y ponerlos lindos, ella también nos ayuda. Y ella nos está hablando de las estrellas. Y en este mes de agosto hay lluvia de estrellas. Hay lluvia de meteoritos por donde quiera, en el cielo, durante el día, durante la noche, a la hora que sea. Y entonces nada más hay que apagar todas las luces. Y tomar dos piecitos afuera y mirar para arriba como hacían antiguamente. Antes de internet y televisión. Para poder lograr ver una estrella. Ella nos dice que hagamos, que pidamos un deseo en la estrella, como dicen tradicionalmente. Y también nos está diciendo de que estamos en el camino adecuado. De que estamos tomando los pasos que debemos, los pasos debidos. Y con una actitud de positividad y con ganas, con fuerza de seguir enfrente, de seguir adelante y de enfrentar lo que sea. Porque yo soy hecha, yo soy una estrella. Y ustedes también lo son. Entonces esa es la lectura de la semana. Muchísimas gracias por estar aquí semanalmente. Los quiero a todos mucho. Y que tengan una semana llena de bendiciones. Bye.